Es el torneo, es el mundial sub 12 más grande del mundo, que incluye tanto equipos de niñas como equipos de niños, junta alrededor de 27 países donde hay un Danone en el mundo. Se juega un torneo nacional en cada uno de estos países donde hay un Danone en el mundo, sale un ganador de 12 jugadores y se va a representar a su país. Varios jugadores aquí muy reconocidos han jugado ese torneo que tiene una plataforma internacional como Giovanni Dos Santos, Jonathan Dos Santos, Diego Reyes, Brandon García también aquí de la América que también ha representado a la Selección Sub-17 y varios jugadores han estado justo participando en esta plataforma que es ya muy querida, es muy reconocida y que llevamos 10 años presentando aquí. Hoy en día, por supuesto que sí, hoy en día con la edad, hoy tenemos una Sub-13 ya en todos los equipos hay Sub-3, hay Sub-15. Entonces hoy en día, por supuesto que es un torneo que albergará a muchos visores de equipos donde por supuesto tratarán de sacar el provecho de ver a los jugadores más talentosos y a veces a los que no se ven tan talentosos que tienen determinación, que también puedan llegar. Entonces, por supuesto que se convierte en un semillero de muchachos importantes, como lo ha dicho Erika, no nada más para México, para muchos lados del mundo. A mí me encantaría compartir con todos estos niños y decirles que lucharan por cumplir ese sueño de representar a México en un torneo internacional, la verdad que es algo grandioso. Que aprovechen este tipo de plataformas, de eventos para así buscar su sueño de ser futbolista profesional y claro, todos sabemos que el ser futbolista requiere de mucho trabajo, de mucho compromiso, en algún momento sacrificio, pero nada, que luchen por, como se los comento, por representar a México, que es algo grandioso. Y compartir esto con todos ellos me llena de muchos recuerdos, porque tal vez no lo sabías, pero me uno, yo de pequeño jugué la Copa Danone, entonces es algo muy padre, es un torneo increíble y que todos estos niños, como yo en algún momento lo tuve, el apoyo de la familia, el apoyo de la familia es fundamental, es importantísimo para cumplir sus sueños.